Aquí estamos preparando una carne para cenar, está quedando bien doradita, carne de res picada. Está quedando bien doradita. Ahorita le vamos a poner el jitomate para que se fríe aquí con la carne. Aquí le voy a poner el jitomate, piqué el jitomate finito para ponerle aquí a la carne. Y ahí le puse una cebolla rebanada. Para que se fríe junto con el jitomate y la carne. Y aquí le vamos a poner la mitad de un ajo. Como estaba grande, nomás le voy a poner la mitad. Y le vamos a poner los chiles puyas. Y un puñito de comino. Y lo vamos a moler bien molido. Aquí ya quedó bien molido. Le vamos a poner agua para colarlo. Y aquí le voy a poner aquí para echarle a la cazuela. Vamos a poner más agüita. Y aquí ya se fríe el jitomate con el cebolla. Y ya le vamos a poner el chile que abandue. Y aquí le vamos a dejar que se hierva bien hervidito. Que se cozan bien los olores ya para poderle apagar. Miren, aquí ya estuvo la carne. Se ve que quedó muy buena. Vamos a servir para que cenen. Se calentó la cuchara. A Jesús como le gusta cenar la carne con cebolla así. A él le reencanta la cebolla. Aquí le voy a servir yo también para ponerle a cenar. Déjese acompañarnos a cenar. No voy a poner tantito limón. Se quedó buena. Se quedó buenísima. Gracias.